Las redes sociales se han convertido en el lugar idóneo para que los criminales de trata de personas busquen a sus víctimas. Un delito que se ha incrementado en 29 estados de nuestro México y abarca la esclavitud, trabajo forzado, explotación sexual y tráfico de órganos. En el 2019, al 73% de las víctimas de trata se les obligó a prostituirse, al 9% se les obligó al trabajo forzado, al 7% se les obligó a servicios forzosos y al 2% a la mendicidad forzada, entre otros tipos de delitos. En 2020, al 62% de las víctimas de trata se les obligó a prostituirse, al 13% se les obligó al trabajo forzado, al 12% a los servicios forzosos, al 3% a la mendicidad forzada, entre otros delitos. Un llamado a la ciudadanía para estar en alerta y denunciar el delito de trata, pues se han detectado casos de trata en barberías, en puestos ambulantes y a nivel internacional hay mujeres mexicanas que han sido llevadas con engaños a Canadá, con la falsa promesa de trabajar como cuidadoras de niños, cuando en realidad el crimen organizado las explota sexualmente o las coloca realizando trabajos forzados. Seis estrategias para acabar con la trata, según la Unidad de Inteligencia Financiera. 1. Compartir a los tratantes en su estrategia de secuestro de personas para convertirlas en víctimas de trata. 2. Desmantelar sus estructuras financieras, congelar sus cuentas y extinguir el dominio de sus bienes. 3. Combatir la corrupción política, pues no es posible combatir la trata si combatir la corrupción política y la protección que les da determinados espacios de la sociedad mexicana. 4. Combata la corrupción ministerial, judicial, policial que protegen a los tratantes. 5. Combatir la base social que son los consumidores. Eso implica concientizar a los consumidores de cómo eso, consumir sexo con una mujer que es obligada a prostituirse, lesiona su dignidad humana y rompe la estructura de la sociedad. 6. Combatir cuestiones culturales como ocurre en algunos municipios donde la trata de personas se ha convertido en una práctica reiterada, donde familias enteras se dedican a eso. Soy Sergio Masté para el Grupo Contrapunto. Hasta la próxima.